Hola amigos de Pokémon GO, esta vez nos encontramos en los cementerios de Parques del Paraíso Que está ubicado en José Galvez, nos han murido lejos de casa Para poder encontrar a Pidgey, que lo vemos por acá, lo perdimos Vamos a seguir buscándolo, vamos a seguir buscándolo que por acá parece ahorita From where we began, sigan buscándolo, sigan buscándolo Que ahora teníamos en antes acá, pero ya desapareció Para que así buscándolo, antes de eso apareció ¿Qué pasa? 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 ¿Ya? ¿Ya capturé? ¿No? 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 A ver, vamos a seguir buscándolo a Pidgey, que está por acá Y ahora vamos a seguir buscándolo por acá Vamos a seguir buscándolo por acá Seguimos buscándolo por acá la primera ola nada la segunda la tercera la tercera la tercera la tercera